Natalia Ducó logró un meritorio décimo lugar en la final de la prueba de lanzamiento de la bala en la jornada de este lunes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La San Felipeña batió el récord de Chile en la categoría, logrando en su primer lanzamiento 18,80 metros, mientras que los otros dos fueron de 18,70 y 18,62. Desde Seúl, en 1988, que un competidor chileno no lograba meterse en la instancia de una final olímpica en esta especialidad, en la oportunidad, el atleta Ger Bail llevó a cabo tal hazaña. Pese al buen rendimiento de la chilena, su promedio no le alcanzó para meterse dentro de las ocho mejores del torneo, que reúne a los mejores deportistas del mundo. Ducó había realizado un lanzamiento de 18,65 metros en el Iberoamericano de Iquique en el año 2008, lo que superó claramente en los Juegos Olímpicos, concretando una de las mejores actuaciones de los deportistas chilenos en estos Juegos. Estoy feliz porque primero hice mi mejor marca, hice el récord de mi país, de Chile, quedé décima, mejor de que clasifiqué 12 y nada, disfruté la competencia, así que me siento súper bien. ¿Y el récord? Feliz también, pues, así que creo que cumplí mi objetivo, aunque realmente me siento capaz de cosas más grandes, o sea, hoy día me di cuenta de verdad que puedo llegar a ser la mejor, así que paso a trabajar. Finalmente, Ducó hizo una crítica por el poco apoyo recibido, aseverando que nadie me pescó, se habían olvidado de mí, ahora llegué a una final y soy el récord de Chile. Palabras de una dolida sanfelipeña, pero que dejó en lo alto el nombre de nuestro país.